En el marco del compromiso con la participación activa de la comunidad, se llevó a cabo el tercer encuentro comunitario participativo en Dabeiba. Bajo la dirección y administración municipal y el equipo encargado de la formulación del plan de desarrollo, la sesión concreta representantes de las 10 comunidades del corregimiento La Valsita, consolidando un espacio de diálogo abierto y constructivo. En este encuentro, el alcalde Daniel Higuita Herrera, destacó la importancia de abordar los desafíos en el ámbito de la salud, reconociendo la responsabilidad de la administración que garantiza el cumplimiento del plan de separación colectiva dirigido a la unidad para las víctimas. Este reconocimiento subraya el compromiso de la gestión municipal con la atención integral de la necesidad de la población, especialmente aquellas relacionadas con la reparación y el bienestar de las víctimas.